Maldonado es por lejos el departamento con la mayor proporción de casos de COVID-19 en relación con la población. ¿Cómo está impactando esto en la temporada, especialmente en Punta del Este? ¿Qué pasa con las fiestas multitudinarias que se han visto en las últimas semanas? ¿Impactan las cuarentenas en los comercios de los balnearios? Bueno, vamos a conversar en los próximos minutos con Martín Laventure, director de turismo de Maldonado y exalcalde de Punta del Este. Laventure, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, un gusto hablar con ustedes y con tal audiencia. Laventure, empiezo preguntándole así bien general, ¿no? ¿Se nota un impacto de esta ola ahí en la actividad en el departamento, pero específicamente en Punta del Este? Sí, sin duda se nota. Una aclaración en un dato que van a ustedes, que en realidad simplemente para puntualizarlo, que cuando se toma la incidencia de los casos por población, hay que tener en cuenta también la población que tiene hoy Maldonado, que no es la habitual. Sí, el influjo de turistas que... Claro, hay muchísima más gente. Igual no importa, ¿no? Porque estamos con muchos casos, pero simplemente es eso. No es la población habitual del departamento, sino que prácticamente en estos días se duplica. Y cuando se calcula, se da esta información, siempre se hace en base a la población habitual, ¿no? Habitual, exacto, exacto. De cualquier manera, y contestando ya a tu pregunta, sin duda que está impactando. Y sobre todo en eso, ¿no? En el funcionamiento comercial, hay emprendimientos de distinto tipo, que han tenido que, en otros casos, brindar servicios en periodos menores de tiempo, en otros casos han tenido que cerrar. Esto, en definitiva, también habla bien de la responsabilidad de trabajadores, de empresarios, porque esto no fue por acción ni de la Intendencia ni del Ministerio, sino por decisiones propias, que ante determinadas situaciones sanitarias, bueno, se opta por cerrar. Es una situación que se está dando, que en la medida que se siga dando como se está dando hasta ahora, de tiempos menores, da la impresión, por lo menos, que así es la variante de Ómicron. Bueno, no es tanto en el tiempo, cuatro, cinco, seis días, y ya están pudiendo retomar las actividades. Pero sin duda que está impactando, ¿no? Claro, pasa que para comercios que tienen esto como la gran zafra, cerrar cuatro o cinco días es perderse momentos importantes, ¿no? Es como perder tres meses en un negocio que trabaja anualmente. No, no, sin duda que, sobre todo aparte en una temporada que se viene trabajando bien, que la pretemporada fue aceptable, que estos primeros diez días de enero han sido en general buenos, es un impacto. Pero bueno, hay que seguir para adelante, tratando de preservar también a la medida de lo posible todo lo que tiene que ver con el estatus sanitario, que es lo que nos sigue preocupando a todos, y bueno, cuidando y monitoreando todo lo que tiene que ver con la carga del sistema de salud, que por suerte, en ese sentido, en el departamento particularmente, y en el país en general, todavía no se ha visto recargada, por lo menos lo que tiene que ver con internaciones de gravedad, ¿no? Diferentes medios informaron también cancelaciones en reservas gastronómicas, por ejemplo, bueno, el caso más sonado fue el de La Huella, que anunció una reducción del aforo ahí en José Ignacio, pero otros restaurantes también han tenido que hacer cosas por el estilo, también algunos hoteles que han tenido más reservas, ¿no? Sí, 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 por eso, eso es una realidad, también otra cosa que se está dando, bueno, y que se va a seguir dando en la medida que esto siga así, que mirando lo que pasa en el mundo, tenemos todavía una semanita por delante, es aquella gente que cuando está retornando a su país, se encuentra con un PCR positivo y no puede y tiene que prolongar su estadía, que en el caso de propietarios o de quien de repente está simplemente en una casa que no tiene inconveniente en quedarse un nivel más, la molestia es menor, pero cuando es alguien que alquiló por un periodo de tiempo o reservó o hizo sus vacaciones en un hotel, se complica, pero bueno, eso también está previsto, es una situación que se ha dado a lo largo de la pandemia, para eso están los seguros, pero se está dando también con mayor frecuencia y tratamos a lo menos lo posible, tanto los operadores como nosotros, por lo menos de dar cierta contención, perdón, en cierta orientación, más allá que es una responsabilidad individual cuando esas situaciones se generan. ¿Ha habido muchas suspensiones de eventos concretamente por estos días? No, por lo menos no masivamente, hay algunos que sí, otros que han reprogramado, pero más que nada lo que se ha notado es eso que ustedes mencionaban, comercios que han tenido que cerrar sus puertas. ¿Qué pasa con los controles? Bueno, hubo mucha fiesta multitudinaria desde que empezó el año, particularmente el fin de semana anterior, pero han seguido habiendo fiestas. Hay algunas denuncias de irregularidades en el control de vacunas que se exigen para poder tener mayor aforo, pero como que después en la entrada no se están controlando tanto. ¿Tienen noción de que estén ocurriendo ese tipo de situaciones irregulares? No, a ver, siempre estaban las denuncias, más con el tema de las redes. Te diría que las denuncias principales que ha pasado, y es un tema también habitual, con las fiestas ha sido más de ruidos molestos y de situaciones que se repiten habitualmente que con el tema del control o no de las vacunas. No ha habido mayores problemas en ese sentido, más allá de que claramente también, y eso creo que nadie lo puede discutir, el riesgo en ese tipo de fiestas existe, y bueno, es un tema también de responsabilidad individual de qué manera se encara. Resolvió el problema de las fiestas clandestinas, ¿es algo que les preocupe? Sí, por ejemplo, las fiestas clandestinas, que lamentablemente tienen el componente más grave ahora de la situación sanitaria, pero que han sido un problema histórico, en otros momentos simplemente por razones de evasión o por razones de consumo excesivo de alcohol, sobre todo en menores, ahora sí agrava por los sanitarios, eso sí, se controla, se controla con el trabajo conjunto, intendencia, de policía, de todos los que tienen que actuar. Estaba hablando de las que sí son fiestas formales contra los clandestinos, es un delito, entonces hay que tratar de controlarlo de la mejor manera posible, aunque a veces se dificulte. Claro, pero ahí la particularidad de las fiestas clandestinas es eso, la falta de controles en cuanto a, en materia de protocolos y de medidas de seguridad sanitaria, ¿no? Claro, pero ya las fiestas clandestinas es ilegal. Claro, pero tiene otro componente distinto a lo que fue capaz que en el momento en que estaban prohibidas las fiestas, por ejemplo, las aglomeraciones como tal, ¿no? En ese momento era como otra cosa, ¿no? No, y también hay que ver en qué marco legal se actúa, digo, porque al haberse ya quedado sin efecto la ley que hablaba de las aglomeraciones, bueno, hay que buscar también en qué marco legal se puede actuar, ¿no? Y por eso justamente, ¿qué es lo que se está aplicando en ese sentido? La normativa vigente se actúa sobre ruidos molestos, se actúa sobre determinadas actitudes, bueno, que lugares que no están habilitados para fiestas no pueden realizarlas, pero eso va más allá del aspecto sanitario, digo, la normativa vigente lo que prevé son esas justamente, esas posibilidades de actuar, no hoy la normativa sanitaria. Punta del Este tuvo históricamente problemas de ruidos molestos, y eso en la zona, por ejemplo, de la barra, ¿no?, con las fiestas en las casas. Te diría que se fue trasladando a lo largo del tiempo, porque es un fenómeno que lo controlas en determinado lugar, y de repente aparece en otro, como tú decías, las casitas fue durante un tiempo, la zona del puerto otra, la rambla otra, ahora se ha encontrado un lugar por la zona del placer, que la idea es que sea la zona joven, que tiene una serie de características favorables, pero bueno, también hay que ver, porque también hay vecinos relativamente cerca, pero permanentemente se está buscando el equilibrio, ¿no?, de encontrar un lugar para que los jóvenes se diviertan de la mejor manera, controlados a su vez para que no se generen situaciones complejas de molestias para otro vecino, que su intención de las vacaciones es otra. Es un equilibrio que es difícil de encontrar, pero que permanentemente estamos buscándolo. Veía una nota del diario La Nación, del diario argentino La Nación, que tiene un par de días, creo que es del viernes, que recoge también algunas quejas de turistas argentinos por las colas para los hisopados y también para la vacunación, ¿han recibido quejas del estilo en la intendencia? No, a ver, digo, eso está pasando en todos los lugares del mundo, es una situación que me escapa cuando hay, sobre todo como se está dando ahora, una demanda muy alta, bueno, habrá que hacer la cola y lamentablemente hay que hacerla, ¿no? Habrá habido algún comentario, pero no es significativo, por suerte hay muchos puestos vacunatorios, hay también, si bien ha habido cierta saturación en los primeros días, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de los test en distintos lugares del departamento, así que en ese sentido no hemos recibido mayores quejas. Hasta ahora hablamos sobre todo de Punta del Este, con otros balnearios, ¿cómo está este tema de las cuarentenas en los comercios? Ese impacto, pues bueno, en Punta del Este evidentemente hubo una especie de foco estos días, ¿no? Sobre todo con las fiestas, aparentemente hubo una cantidad de contagios, por lo menos es la sensación que da. ¿Qué pasa con otros balnearios? ¿Se ha visto también impactada la actividad comercial turística? Sí, sí, porque muchas veces se habla del Punta del Este, que es el Punta del Este marca más allá de donde esté el comercio, de repente se dice Punta del Este, bueno, es La Barra, Manantiales, José Ignacio, en ese sentido es en proporción a la cantidad de comercios, sin duda la concentración de comercios en Punta del Este es mayor, por tanto también es mayor el número de comercios, pero es una situación que es general en todo el departamento. O sea que bueno, por ahora hay un aumento de casos, bueno, se matiza el dato al tener en cuenta eso de que la cifra por cápita es un poco menor, da la cantidad de población extra, ¿no?, que tiene el departamento estos días, pero a pesar de esto, la evaluación que están haciendo ustedes es que todavía no hay un impacto en la temporada turística, entonces. A ver, hay un impacto grande, ¿no? No, exactamente, no hay todavía un impacto en lo que tiene que ver con cancelaciones, no hay un impacto en que la gente se vaya, por el contrario, de repente hasta obligada la gente se está quedando un poco más, sin duda que el impacto en el comercial, empresarial, como ustedes decían, tres, cuatro días cerrados en una temporada es muy importante para un trabajador, para un comerciante, ese impacto se está sintiendo. De cualquier manera, si comparamos con la temporada anterior, una temporada de fronteras cerradas, bueno, a pesar de estas dificultades, sin duda es mucho mejor la situación, también desde el punto de vista sanitario, por eso también, y aprovecho, porque es fundamental la exhortación a todo aquel que todavía no se vacunó, que lo haga, porque creo que está comprobado que la vacuna ayuda y ayuda mucho, así que, bueno, ojalá pasemos rápidamente esta situación, mirando lo que ha pasado en otros lugares del mundo, que sube muy rápidamente la curva, pero también luego baja rápidamente, estamos en un momento complejo, pero bueno, tratando de pasarlo todo lo mejor posible. Martín Laventure, director de turismo de Maldonado, muchísimas gracias por estos minutos, esta mañana en perspectiva. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes.